En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es hermanos? Ustedes saben que Jesús murió en la cruz y la salvación que nos mereció en la cruz nos la comunica mediante los sacramentos. Y bien, la pregunta 207 del Catecismo dice ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles instituidos por Jesucristo para producir la gracia en nosotros y santificarnos. Entonces los sacramentos son signos, son signos sensibles. Por ejemplo, usted ve la bandera, signo del país, ¿sí? Ve delante de una casa una imagen de la Virgen, me dice esta casa, son católicos, ¿sí? Ve un carro, un rosario colgado, dice son católicos. Y bien, esos son signos. Un signo sensible, es decir, que se ve, que se toca, ¿sí? Sensible, signo sensible. ¿Instituto por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Entonces no es cualquier signo, es un signo instituido por Jesucristo para producir y comunicar la gracia, esa es la santidad, en nosotros y santificarnos. Entonces Jesús murió en la cruz para salvarnos. Esta salvación que Cristo merece en la cruz, ¿cómo la comunican nuestras almas? Mediante la iglesia que utiliza los siete sacramentos. Y mira ahí, una explicación ahí. Los sacramentos son como siete canales que nos transmite la salvación de Cristo. Como siete canales, siete tuberías que transmutan las... Usted puede, por ejemplo, tener una fuente de agua potable, pero queda ahí, hace falta tubería que lleve el agua a la ciudad, ¿sí? Entonces los sacramentos son signos sensibles, instituidos por Jesús. Por eso tiene eficacia de producir y significar la gracia, la santidad en nosotros y santificarnos. Entonces como son siete canales. Por ejemplo, el bautismo es como nacer como hijo de Dios. El bautismo nos hace hijo de Dios, lava del pecado original. La confirmación es crecer como adultos, ser adultos. La comunión, la eucaristía, es alimentarse. Cuando un niño nace, crece, tiene que alimentarse. Y cuando uno está sucio, herido, enfermo, una medicina que sana y purifica es la confesión, perdón, los pecados. Y cuando uno está por irse a la vida eterna, enfermedad peligrosa, los santos solos que preparan el alma, le dan paz, tranquilidad, lo purifica y fortalece. Y después hay dos sacramentos que son para la sociedad. El sacerdocio para representar a Cristo y comunicar la salvación de Cristo. Y santificar las almas. Y el matrimonio para poblar tierra y cielo y dar hijos a Dios, a su iglesia. Entonces son siete sacramentos, siete canales que transmiten la salvación de Cristo. Otra vez pregunto, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles, inspiridos por Jesucristo para producir la gracia en nosotros y para santificarnos. Ahora, el sacerdote es instrumento de Dios, el Cristo Dios. Es Cristo Dios quien comunica al creyente su gracia y salvación mediante los sacramentos. Ahora, hay cinco sacramentos que solo el sacerdote puede dar. ¿Cuáles son? Bien. ¿Baptismo? No. La confirmación. La misa o consagración del cuerpo de Cristo. La eucaristía. El perdón de los pecados. Santos óleos. Extramonción. Y orden sacerdotal. Solo el obispo sacerdote. El obispo sacerdote mayor, ¿sí? Ahora, hay dos sacramentos que en caso de necesidad, bien, pueden dar la gente. Por ejemplo, los ministros de la boda son los esposos. Los esposos son ministros de la boda. El sacerdote es testigo de la iglesia oficial. Y el bautismo tiene razón, hijito. Es el sacerdote que debe bautizar. Pero si no hay sacerdote y un niño va a morir, en este caso, la iglesia por caridad dice que cualquier persona que sepa bautizar puede bautizar. En caso de peligro de muerte. Por ejemplo, un niño está moribundo. No hay sacerdote. Y bien, sucesa de bautizar, ¿qué hace? Toma del agua. Tres veces moja su... Derrama el agua sobre su frente. Diciendo, Pedrito, yo te bautizo en el nombre del Padre. Echa agua sobre su casenza. Y del Hijo. Echa agua. Y del Espíritu Santo. En el mismo tiempo que dice la palabra, derrama el agua, se bautiza. En caso de peligro de muerte. Esto sí. No, este es el sacerdote. Ahora, si este niño muere, irá al cielo porque se lo bautizó. El gran de caridad hizo. Si no muere, lo lleva a la iglesia. Entonces, hace las demás oraciones y emociones. Bien. Entonces, los sacramentos, ¿qué son? Son signos sensibles. Institutos por Jesucristo para producir la gracia en nosotros y santificarnos. Entonces, dijimos, los sacramentos son signos sensibles, instituidos por Cristo nuestro Señor, para producir la gracia y santificarnos, limpiarnos, hacernos hijos de Dios. Bien, producen la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Pregunta 201. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un don sobrenatural que Dios nos concede gratuitamente por los méritos de Jesucristo para ayudarnos a conseguir la vida eterna. La gracia es un don sobrenatural que Dios nos concede gratuitamente por los méritos de Jesucristo para ayudarnos a conseguir la vida eterna. Entonces, la palabra gracia viene del latín, significa gratis, algo gratis, pero es un don sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Un don divino. Un don divino que viene de Dios, que Dios nos concede gratuitamente. Por eso la palabra gracia es un don sobrenatural, es un don divino, que Dios nos concede gratuitamente por los méritos de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y para qué nos da la gracia? Para ayudarnos a conseguir la vida eterna. Entonces, es muy importante, San Pablo dice, Romanos 3, 24, son justificados gratuitamente por su gracia. Gratualmente Dios nos salva por los méritos de Cristo. Con otras palabras, Cristo se hizo nuestro fiador al morir en la cruz, pagó la deuda de nuestros pecados, como si Él los hubiera hecho. Sufrió tanto, pagando la deuda. Pero esta salvación que Cristo me hizo en la cruz, nos la comunica mediante los siete sacramentos que nos dan la gracia, producen la gracia en nuestras almas. Entonces, otra vez, ¿qué es la gracia? La gracia es un don sobrenatural que Dios nos concede gratuitamente por los méritos de Jesucristo para ayudarnos a conseguir la vida eterna. Entonces, el que está en gracia, bien, tiene derecho a la vida eterna, y el que está en pecado, no tiene derecho a la vida eterna. Con otras palabras, la gracia es algo divino que nos hace hijos de Dios. Y el que pierde la gracia por pecado mortal, ya no es hijo de Dios. El mismo renunció. Ahora, hay dos tipos de gracia. Veamos eso también. ¿Cuántas clases de gracia hay? Hay dos clases de gracia. La gracia habitual y la gracia actual. Entonces, hay dos tipos de gracia. La gracia habitual y la gracia actual. Veamos la diferencia. Pregunta 203. ¿Qué es la gracia habitual? La gracia habitual o santificante es aquella que permanece en nosotros y hace nuestra alma santa y agradable a Dios. Entonces, lo que llamamos la gracia habitual o gracia santificante es lo mismo. Es aquella que habitualmente queda, permanece en nosotros, en nuestra alma, y hace nuestra alma santa y agradable a Dios. Entonces, es importante. La gracia habitual o santificante permanece en nosotros. ¿Qué es permanece? Permanece viene del latín. Permanece, queda de manera constante. Habitualmente queda, queda. Mientras no estamos en pecado gordo, grave, mortal. ¿Sí? Entonces, otra vez pregunto. ¿Qué es la gracia habitual? La gracia habitual o santificante es aquella que permanece en nosotros y hace nuestra alma santa y agradable a Dios. Veamos un poco la explicación que está ahí. Lean conmigo. Es como la luz eléctrica en la lámpara. Es como el alma en el cuerpo. Es la gracia en el alma que nos hace hijos de Dios. Perder la gracia santificante es perder el derecho a la vida eterna. Por esta razón, los santos decían, refiero morir antes que pecar. Y por esta razón hacían heroicos esfuerzos y sacrificios durante tantos años y toda la vida. Entonces, la gracia es como el alma en el cuerpo. Un hombre que muere, ¿qué pasa con él? El alma se separa del cuerpo, queda cadáver, se pudre. ¿Sí? Entonces, un alma en gracia es como un cuerpo que tiene alma. Lo que el alma hace en el cuerpo, anima el cuerpo, le da vida. Esto hace la gracia en el alma, dándole vida espiritual, vida divina. Por eso, el que es en pecado mortal, es como un cadáver. Es un cadáver. Por eso, el que es en pecado mortal, después hace otro y otro y otro y otro pecado. Se descompone. Entonces, la gracia habitual o santificante es aquella que permanece en nosotros y hace nuestra alma santa y agradable a Dios. ¿Un alma en pecado es agradable a Dios? No. No es un cadáver podrido. ¿Y cómo Dios comunica esta gracia en nuestras almas? Mediante los sacramentos. Los sacramentos. Ahora, hay dos sacramentos que dan la gracia la primera vez. El bautismo. El bautismo, el que no la tenía. Y si uno ha pecado desde el bautismo, ¿qué sacramento devuelve la gracia al pecador arrepentido? La penitencia y la confesión. Entonces, hay dos sacramentos que dan la gracia al alma que no la tiene. El bautismo y la penitencia. Una persona bautizada que pecó mortalmente, Cristo le dejó otro sacramento para resucitarla, devolverle la gracia a la santidad. Es la penitencia. Y los demás sacramentos, ¿qué pasa con ellos? Aumentan la gracia. Por ejemplo, una persona en gracia de Dios, está bien, no tiene ningún pecado grave. Por ejemplo, comulga hoy. Y bien, tenía, supongamos, 40 grados de santidad o 40 watts, para que entiendan, de luz, digamos. Y bien, la comulga de hoy, lo aumenta a 50. Mañana, 60. Hace una buena obra, 65. Hace otra buena obra, reza bien. ¿Cuánto fue? 60, 70, 80, etcétera, ¿sí? Entonces, los demás sacramentos aumentan la gracia. Como la luz crece, 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 ¿sí? Pero hay dos sacramentos que dan la primera vez la gracia. ¿Cuáles son? Bautismo y penitencia. A una persona que se confiesa, pero está en gracia de Dios, al confesarse, la gracia sube, crece también en su alma. Bien, otra vez pregunto, ¿qué es la gracia habitual? La gracia habitual o santificante es aquella que permanece en nosotros y hace nuestra alma santa y agradable a Dios. Ahora, ¿cómo se pierde la gracia santificante? La pregunta es siguiente. Se pierde la gracia habitual por el pecado mortal. Por el pecado mortal. El pecado mortal es un pecado grave, gordo. Por ejemplo, un asesinato, un aborto, un robo grave, una mentira grave. Un juicio temerario grave, ¿sí? O acto impuro, consentido o hecho. Cuando uno peca mortalmente, es como la luz en medianoche se va de la lámpara, quedan las tinieblas. Esto pasa, ¿sí? Ahora, ¿cómo se recupera la gracia, dijimos? Mediante los sacramentos, especialmente el bautismo, sí, para lo bautizado. Pero para el bautizado, el pecado mortal, ¿cómo recupera la gracia? La penitencia, la confesión, ¿sí? Bien, entonces, hay dos clases de gracia. La gracia habitual, santificante, y la gracia actual. Terminamos. ¿Qué es la gracia actual? La gracia actual. Es un auxilio especial y momentáneo que Dios nos da para ayudarnos a practicar el bien y evitar el mal. Entonces, la gracia actual, actualmente, Dios nos da un auxilio especial y pasajero momentáneo para ayudarnos a hacer el bien y evitar el mal. Por ejemplo, usted está al punto de hacer un pecado y te dio una idea, no, no lo hagas, está mal esto. Ahí es una gracia que Dios te da para no hacer el mal. La gracia actual es toda idea buena que viene a nuestra mente. Buen consejo, buena lectura, un testimonio bueno, incluso una dificultad, un accidente. Un accidente hace pensar la gente y lo saca del pecado, lo hace pensar en las cosas. ¿Y cómo se obtiene la gracia de Dios? Con los sacramentos y la oración. Sacramentos y oración.